Casi llegó tarde para los vistas. ¿Están listos? Ok. Carlos, apaga la luz. Sin sano es el cambio, el cambio que este mundo vive hoy, la vuelta de las cosas que son de verdad, mejor un sin sano. Bárbaro, flaco, el cierre del audiovisual sobre el cambio es genial. ¿Cómo se te ocurre utilizar el jingle de Sin Sano? Porque Sin Sano es el cambio. Anda, no me vas a decir que te creces. Escuchame, Chanta, ¿sabés qué estás tomando? Sin sano con agua tónica. No. ¿Viste que sin darte cuenta vos también te estás metiendo en el cambio?